Antes de iniciar, Senador Presidente, quisiera solicitar si la Secretaría podría leer esta declaración del Ministro de la Corte, González Alcáltara y Carrancá. Claro, Diputado. Se puede ampliar. Doy lectura, dice entrecomillado, sin adelantar mi criterio, puntos suspensivos, sobre la contradicción de criterios 231-2024 que me fue turnado, puntos suspensivos, se han generado expectativas y confusiones. A horas o días de que el Tribunal Superior resuelva de forma definitiva, no puede caber la menor duda de que yo seré el primero en observar y respetar esta previsión especificada. Cada órgano tiene que asumir la responsabilidad que la Constitución le confiere. Escribe Ministro Juan Luis González González Alcáltara Carranca. Es cuanto. Muchísimas gracias. Inicio mi intervención. Mala mañana para la oposición que intentó desesperadamente un golpismo jurídico. El inútil de Marco Cortés, que ya atenderé yo aquí la próxima semana, presentó una contradicción de tesis, que no hay tal contradicción. Era una chicana jurídica, como le decimos en los abogados y las abogadas, porque lo que pretendía es que la Corte dijera que no tenemos los dos tercios de la mayoría calificada y pretenden ganarnos en la mesa lo que no ganamos, lo que no ganaron en las urnas. Del 98, que era otra ley, pretenden que la decisión del INE estaba en contradicción. Y ya el Ministro González Alcántara y Carranca les acaba de decir que la Corte no va a validar un atraco al pueblo de México. Mil personas juzgadoras fueron a la Comisión Interamericana a quejarse. Hombre, sus tatarabuelitos que fueron a pedirle a Napoleón III que mandara a Maximiliano Estariano, orgullosísimos. La verdad es que es muy hipócrita la oposición. Ayer en la discusión de la reforma al Poder Judicial hubo una reserva para darle garantías a las personas juzgadoras que enfrentaran al narco tales condiciones de protección. La oposición se verbalizó como jueces sin rostro, pero no es eso, es darles las condiciones de seguridad. Se acordó el pase automático para las personas juzgadoras al proceso de elección. Se acordó la paridad entre mujeres y hombres en las personas juzgadoras, inclusive garantizando que en órganos impares sean cinco las mujeres y cuatro los hombres. Y la oposición la votó en contra, porque lo que quieren en realidad es parar que el pueblo de México elija por voto universal, secreto y directo, a las personas juzgadoras. Y les digo, no habrá poder sobre la tierra que detenga esa determinación. Y ese mandato que el 2 de junio nos dio de que se haga esa profunda reforma al Poder Judicial. Una revolución. Hoy, efectivamente, con una dignidad, con una firmeza, con una exigencia de respeto a nuestra soberanía, el compañero presidente pone un paréntesis a la relación con la Embajada de Estados Unidos y Canadá. Y aquí la derecha viene a escandalizarse. ¿Cómo no se postra el presidente frente al gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo no se humilla? ¿Cómo no se preocupa del ataque a la moneda, de las presiones económicas, de que nos van a venir todos los males habidos y por haber? Que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Es el que determinó darnos la mayoría calificada. Es el que ratificó que nuestro movimiento siga al frente de la presidencia de la República y es al que obedecemos absolutamente. Nosotros sí tenemos quien nos mande y ese es el soberano, el pueblo de México. Me parece impresionante que abogados y abogadas de la oposición vengan a regatear el artículo 39 constitucional de la soberanía del pueblo. Ayer se los dije, deberían hacer una reforma donde diga los poderes e instituciones de la República demandan del pueblo menos el poder judicial. Ahora resulta que el pueblo paga los sueldos de las personas juzgadoras, los mantiene y no tiene derecho a elegirlos. Ahora sí que el que paga manda. ¿Cómo va a ser? Vienen aquí a defender un supuesto paro. Dicen que están hasta arriba de copados por el trabajo en los juzgados y paran. Ni se ha notado la verdad, pero paran y cobran. Y les dieron licencia para que fueran a protestar. Y sus manifestaciones de protesta con toda franqueza están peor que el chisguete rosa. No conmueven a nadie, no convocan a nadie, no despiertan ninguna solidaridad, porque como ya lo dije, el pueblo de México juzgó y sentenció al poder judicial corrupto que hay en el país. No, no vamos a desaparecer al poder judicial, lo vamos a rescatar, lo vamos a hacer democrático, vamos a hacer que las personas juzgadoras sirvan verdaderamente a la justicia y al pueblo. Y todavía anda el sepulturero del PRD diciéndole a los senadores del PRD, no traicionen, pues si quien traicionó fue el PRD, por eso desapareció. Traicionó a la izquierda, al pueblo de México, a su trayectoria, a su historia, a su origen. Y el PRI también se preocupa. Y les digo que como sus senadores caben en una combe, les quedó uno que no cabía y lo dejaron fuera. Son de humor involuntario. Señores y señoras de la oposición, no estoy para darles consejos, pero si quieren superar la intrascendencia, empiecen por respetarse y respetar al pueblo de México. Sean serios en su crítica, sean serios en sus posiciones intelectuales, sean serios en sus posiciones políticas, hablen con verdad. No, nosotros no gobernamos desde la víscera, gobernamos desde el corazón de nuestra patria, venimos del corazón profundo del pueblo de México. Los hombres y mujeres de este movimiento no habríamos tenido ninguna oportunidad de estar aquí y hoy me registré como senador electo. Gracias, pueblo de México. Gracias por a un hombre de madre soltera, de jefa de familia, formado por una abuela indígena que tenía primaria terminada, que era huérfana, pobre y mujer. Hoy puede estar, a partir de este fin de semana, aquí en el Senado de la República. Eso no habría sido posible sin este movimiento. Eso no habría sido posible sin el compromiso del pueblo. Ese no habría sido posible sin el liderazgo, y concluyo, de ese gigante llamado Andrés Manuel López Obrador, compañero presidente. Larga vida al compañero presidente que ha llevado al pueblo a un nivel de politización, de conciencia, de orgullo, de identidad que hoy tiene apabullada a la oposición. Termino. El compañero presidente está en 73 por ciento de reconocimiento. A pesar de la ofensiva, sigue creciendo su popularidad y se lleva el regalo más grande que pueda tener un político. El compañero presidente vivirá, a partir del primero de octubre, en el corazón de las mexicanas y mexicanos que están comprometidos con la transformación de la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.